1968, No se olvida. Testimonios de un movimiento social que marcó la historia de México. Yo sentía que era muy importante andar en esto. Yo sentía que estaba viviendo parte de la historia. Eso fue para mí muy importante, andar en estas marchas. Todos íbamos juntos, buscando siempre que se nos hiciera caso. Ya después, claro, cuando los seis puntos del pliego petitorio, que se pedían la libertad de presos políticos, pero también sentíamos que venían las olimpiadas, la consignia esa que decíamos que queríamos revolución o queríamos olimpiadas. Ya surgieron muchas consignias, la del Che, la de Ho Chi Minh, todas esas consignias que surgieron y que gritábamos y que sentíamos que se necesitaba ya un cambio y que tal vez eso que estábamos haciendo era, yo así lo sentí, era importante para lograr esos cambios. Escuchamos el testimonio de María del Carmen Díaz, estudiante en 1968 de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¡Gracias!